Continuemos con los 25 aniversarios de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Me encuentro con la maestra Mercedes Guadalupe Luna Fuentes y el maestro Adrián Augusto Quintanilla Martínez, quien acaban de presentar la conferencia Las Artes y la Salud Mental ante la Tradición. Maestro, cuéntenos un poco sobre su participación. Hola, muchas gracias por la invitación a la maestra Mercedes y a toda la gente del sindicato, los que lo hacen posible. Y bueno, mi participación tiene mucho que ver con el arte, porque es el medio a través del cual yo he encontrado a darle voz a un subconsciente, a un inconsciente. En mis pinturas me encuentro con un niño herido que yo difícilmente había volteado a ver. Por más que yo he querido pintar colores y flores y todo brillante, mi arte sale diferente. Y es la expresión, me parece, que esto que vivió el niño cuando ni siquiera sabía hablar, lo puede transmitir a través de imágenes. Maestra, ¿cómo abordar que el arte, que a veces resulta no ser tan cotidiano, que contribuya a la salud mental? Pues fíjate que creo que de alguna forma todos lo sabemos, pero no somos conscientes, ¿no? Creo que el arte está presente, podemos acudir a él inmediatamente. La salud mental es eso que no se toca y el arte es eso inasible que puede hacer contacto con ese inconsciente que tenemos por ahí y que afortunadamente cada vez más se está hablando de la importancia, del cuidado, de las emociones, de la salud mental y del respeto del otro. A todos ustedes continúen pues sintonizando las transmisiones en vivo y la cobertura especial dentro de la FIL Coahuila 2023. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.